Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a ver bucles anidados, que están muy chulos, ¿vale? Python Editor, y viene un ejemplo. Si queréis aprender, os lo digo siempre, es que lo tenéis todo en internet, pero no solo de esto, sino de lo que queráis aprender, si queréis aprender, ¿vale? No es que os falte información, aparte de tenéis biblioteca, pero es que tenéis internet, ¿vale? Voy a buscar aquí un bucle, y tengo por aquí, que lo he visto, bucles anidados, nesty, es anidado, ¿vale? Pues voy a arrastrar este a ver lo que hace, hace un bucle igual de 0.5 y lo que yo quería, que lo que hace es rellenar la pantalla, vamos a ver cómo, ¿vale? Voy a poner que espere un poquito más, que espere 500, no, pero yo que sé, 150, a ver. También va muy rápido, esto va muy rápido, medio segundo, 500 milisegundos, que es medio segundo, ¿vale? Lo que hace, explico, que eran los variables y y x, que van a ir de 0 a 4, el 5 es el último número, y no llega, ¿vale? Llega de 0 a 4, entonces lo que hace es poner el pixel a un nivel de luz de 9, ¿vale? Cuando llega, entonces va haciendo x y 9, que quiero, ahora mismo lo hace en horizontal, y luego en vertical, si le quiero dar la vuelta, ¿qué hago? Pues cambio la x por la y, la y por la x, ve que rápido, a ver si es verdad, o sea, yo siempre tengo que probar lo que hago, ¿vale? Pero un código que viene hecho para comprender, ¿vale? Ahora va para abajo. Venga, le voy a añadir un nivel de dificultad, voy a crear una variable aleatoria que sea el nivel de luz, ¿vale? Y que vaya cambiando y que ponga cada, cada pixel en un nivel de luz distinto, luz igual a, voy a poner 0 para empezar, y antes de poner nivel de luz, voy a cambiar el nivel de luz a un número aleatorio. ¿Dónde están los números aleatorios? ¿Para qué me sirve el inglés? Para esto. Random, random numbers. Venga. Esto lo voy a arrastrar, aunque luego lo voy a borrar para ver cómo es el código. Run, run, int de 1 a 6. Esto me genera un número aleatorio del 1 al 6. Pues, el nivel de luz va de 0 a 9, no quiero poner muy poca luz, así que voy a poner un número aleatorio entre 4 y 9, ¿vale? Y aquí voy a poner el nivel de luz, y así le añado una dificultad, que para vosotros es dificultad y para mí es diversión, ¿vale? Que es muy difícil, más divertido, ¿no? Hace cosas difíciles que hace cosas fáciles, creo. Venga. ¿Lo veis? Cada punto tiene un nivel de luz distinto. Si quiero hacerlo en vertical en vez de en horizontal, perdón, en horizontal en vez de vertical, pues al revés. ¿Vale? Y cuando termina, vuelvo a repetirlo, ¿ok? Y me puede salir una figura que puedo interpretar como yo quiera. Ahora empieza a rellenar los puntos otra vez, pero no borrar. No estaría mal borrar la pantalla al terminar, ¿vale? Display. Al terminar los dos bucles, termina. ¿Ok? Pues ya está.